El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tuvo la segunda reunión del Grupo Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en el Estado. En sus redes sociales, el mandatario informó que el Grupo estará conformado por las 32 regiones en el Estado, donde aplicarán estrategias focalizadas para brindar seguridad y tranquilidad a los mesiquenses. Tuvimos la segunda reunión del Grupo Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en el. Se conformarán 32 regiones en el Estado, donde aplicaremos estrategias focalizadas para brindar seguridad y tranquilidad a los mesiquenses. pic.twitter.com barra vuduc7necac alfredo del mazo, arroba alfredo del mazo, december 3, 2018 alfredo del mazo informó que arrancó los trabajos conjuntos con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, instalando la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en el Estado de México, la cual tiene el objetivo de dar tranquilidad a las familias mesiquenses. En este encuentro se trataron temas como los trabajos coordinados que se podrían realizar entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México para brindar mayores resultados en materia de seguridad a los mesiquenses. Así como la creación de formatos para dar a conocer los resultados que se vayan obteniendo, además de buscar los mecanismos necesarios para el intercambio de información. También se señaló que se verificarán los datos sobre el número de elementos de las diferentes dependencias que participan en las labores de seguridad en las 32 zonas en las que será dividido el Estado de México. En la reunión de coordinación territorial para la construcción de la paz en el Estado de México acompañaron al gobernador Alfredo del Mazo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La delegada del Gobierno de México, Delfina Gómez, y la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Hoy arrancamos los trabajos conjuntos con el nuevo gobierno de gobierno de México, instalando la mesa de coordinación territorial para la construcción de la paz en el. Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, December 2, 2018. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.